La tercera versión televisiva de la telenovela La Madrastra, protagonizada en esta ocasión por Araceli Arámbula y Andrés Palacios, se llevó el rating en Televisión Abierta de México al contar con 3.1 millones de televidentes según los datos de Nielsen y Bope. El melodrama producido por la experimentada Carmen Armendariz y dirigido por Sergio Cataño y Héctor Márquez es una de las apuestas de la recientemente creada fusión de Televisa Univisión y con estos números, por lo menos en su episodio de estreno, superó a su competencia directa en México por un 235%. Ya veremos si la trama continúa reteniendo o sumando más audiencia y de igual manera a los patrocinadores. Para todas, todos y todes, Luis Borboa.